Hay grupos con historias tan conmoedoras que se han ganado el cariño de la gente por el esfuerzo que le tomó a los artistas en lograr destacar dentro de la industria del K-Pop. Una de las historias más conocidas fue la de Brave Girls, un grupo nugu que pasó del completo desconocimiento a ganar incluso más popularidad que grupos de un nombre bien establecido. Pero como esto es el K-Pop, hoy no hablaremos de finales felices, hoy veremos un poco sobre lo que ocurrió después de su gran éxito. Y como Brave Girls, quienes apuntaban a tenerlo todo, terminaron en el Dispan. Pokémones, ARMY y un One Hit Wonder. Todo esto y más en el capítulo de hoy de... Durante el 2021 se viralizó la canción Rolling de Brave Girls. Tenía un ritmo veraniego, pegadizo y un paso emblemático en la coreografía que solo le dio más hype al asunto. Brave Girls había alcanzado una gran popularidad a tal punto en que encabezaban las listas y los programas de variedades aclamaban por ellas. Y nada de esto sería extraño si no fuera porque estamos hablando de un grupo que hasta no hace más de 5 días previos a su éxito habían pasado desapercibidas durante años. Con decirles que ellas tienen el récord del grupo que más tiempo ha esperado para recibir su primer win. Estamos hablando de 10 años. Lo cual fue otro punto clave para el boom de Brave Girls. Ya que a todo este revuelo que se causó por Rolling se le sumó las historias detrás de este éxito. Las historias de las miembros del grupo. Chicas que se esforzaron por cumplir su sueño de ser idols pero que la suerte nunca les sonrió. Así que para compensarlo iban a hacer conciertos a las bases militares surcoreanas. Estos eventos eran como el mayor espectáculo para los hombres que iban a hacer servicio militar. Y esto se puede notar en los eufóricos que se veían. Hasta con otra canción de fondo esto podría ser una escena salida de The Walking Dead. Obviamente hacer estos conciertos no era tarea fácil. Entre otras cosas encontramos el hecho de que los stage eran en lugares remotos. Por lo que a veces las chicas tenían que viajar 12 horas en barco para llegar. 12 horas solo de ida. A eso súmele lo peligrosa que es la coreografía de Rolling. Donde las chicas se tienen que subir en tacones a una silla. A veces tenía que practicarla al aire libre exponiéndose a lluvias y un escenario resbaloso provocando que cayeran en algunas ocasiones. Siento que esto lo hacían más como forma de compensar a la empresa por la falta de ingresos que el grupo generaba. Por ejemplo en una de sus mejores eras, Hyde Hills. Donde tenían temas muy buenos como Don't Meet. No alcanzaron a vender ni siquiera las mil copias del álbum. Y es un caso extraño pensar que Brave Girls no lograba avanzar. Ya que prácticamente lo tenían todo. Una alineación con miembros talentosas y carismáticas y buena música. Pero ¿y si tenían lo necesario para al menos ganarse algo de nombre? Entonces ¿por qué Brave Girls no lograba despegar? La respuesta llega junto a la antagonista del día de hoy. Brave Brothers. Brave Girls fue el grupo rookie de Brave Entertainment. Agencia fundada por Brave Brothers. ¿Por qué de repente todos aquí son Brave algo? No hay duda. Brave Brothers es uno de los compositores más importantes del K-Pop al haber creado varios de los éxitos de la segunda generación. Y esto sucedió cuando trabajó por cuatro años en YG Entertainment. Resulta que de alguna manera Brave Brothers pensó que sus cuatro años de experiencia sumado a su talento musical le servirían para empezar a dirigir su propia empresa. Y es así como para el 2008 fundaría Brave Entertainment. Spoiler. Salió mal. Hay eras muy buenas de Brave Girls como Know What It Is You que son un claro ejemplo de la calidad de Brave Girls. Un concepto bogies y un MV bien dirigido donde se resalta la coreografía debido al juego de sombras de la iluminación. Y además con una canción similar a algo que haría Tooney One. Y era irónico el hecho de que mientras cada canción que Brave Brothers componía para otros grupos se volvían hitazos. Las canciones que él creaba para Brave Girls, el grupo de su propia agencia, nunca pegaban. Incluso le comentaron esto a Brave Brothers en una entrevista a lo que él respondió que era culpa de la industria y que los nuevos tipos de idols y que yo no sé qué más. Cuando en realidad esto no tenía mucho misterio detrás. En realidad el verdadero problema era la mala gestión de Brave Brothers porque una cosa es componer música para un grupo y otra muy diferente es administrar un grupo. Es que ¿qué clase de agencia integra cinco miembros nuevas después de cinco años del debut del grupo? ¿Qué clase de agencia no promociona los comebacks de su grupo y se le invitan a sacar el mero single sin MV y colgarlo en la plataforma con un cover que parece foto bajada de Tumblr 2016? Esto solo se le ocurriría a Brave Entertainment. Seguramente ustedes ya habrán escuchado que Brave Girls tuvo dos eras. Esto es porque la alineación original sufrió varios cambios debido a que constantemente se iban y llegaban nuevos miembros. No hay que explicar mucho para entender que esto fue una mala idea. O sea, si ibas a integrar cinco miembros nuevas, ¿no era mejor debutar un grupo distinto? Pregunto yo. Pero bueno, yo no tengo experiencia de cuatro años en YG Entertainment para opinar sobre esto. Me encanta ese anuncio que dio cuando cambió casi que completamente la alineación del grupo diciendo Hemos añadido cinco nuevas miembros para una transformación completa. Una transformación que pasó de ser piernas y tacones a algo nuevo, algo distinto y revolucionario. Piernas y tacones, pero esta vez sobre una silla. Increíble. El desarrollo de personajes. Wow. Yo, yo, Giovanni. Impredecible. No fue hasta que Brave Entertainment tomó la sugerencia de cambiar el concepto sexy y oscuro de Rolling por uno veraniego, colorido y alegre que combinará mejor con la canción, que Rolling empezó a tomar fuerza. Y fue cuando el tema se viralizó ya que el canal Viditor subió un performance de Rolling que era gracioso por lo raro que fue ver a tantos militares fangirliando por las chicas. Mientras, en la pantalla se mostraban comentarios como Esta canción reunificará a las dos Coreas. Un video que se hizo tan viral que a día de hoy cuenta con 26 millones de reproducciones. Ese momento fue similar a como cuando la rosa se materializa bajando de los cielos. El sueño de las chicas de ser unas idols reconocidas por fin se había cumplido. Y muchos, por no decir que la gran mayoría de la comunidad en el K-Pop, nos quedamos impacientes a la espera de un comeback de Brave Girls. Comeback que llegó más tardado de lo esperado, pero bueno, llegó. Después de esto, lo próximo que supe fue de su participación en Kingdom 2, donde aunque no llegaron a ganar el concurso, fue genial haberlas visto en el programa ya que estos realities ayudan a dar a conocer mejor el grupo. Pero Brave Entertainment no aprovechó esta oportunidad como debía. En vez de darles actividades grupales, solo enviaba a las chicas a programas, llegando al punto de realizar tours sin promocionar absolutamente nada y cancelar conciertos. Como si se estuvieran autosaboteando. Y como era de esperarse, los fans atacaron a la agencia por su mala gestión. A pesar de ello, las chicas alcanzaron a realizar un comeback con Thank You. Un tema muy al estilo City Pop, que es la prueba fidedigna de que Brave Girls hubiera funcionado si tan solo Brave Entertainment le hubiera echado ganas al grupo. Así que no, no fue ni la maldición de los 7 años, ni la maldición de Kingdom 2. De hecho, hay una respuesta lógica a todo esto. Brave Brothers nunca creyó en el potencial de su propio proyecto. Si este fuera el caso, se hubiera encargado de hacerlo funcionar y hubiera aprovechado tantas oportunidades que se le presentaron al grupo para despegar. Y en este caso, aunque duela decirlo, siento que el disband fue la mejor opción. Prefiero eso antes de que Brave Entertainment dejara botadas a las chicas a mitad del camino. El lado bueno es que al menos las miembros vivieron su sueño por un momento. Moraleja del día. Un cartón de bachiller sirve más que 4 años de experiencia en WG Entertainment. Hemos llegado a los 50.000 suscriptores. Esto ocurrió más pronto de lo que esperaba, así que estaré preparando algo especial. Si quieren ver más de mi contenido, pueden pasar por mi video de la semana pasada, donde hablamos del temible Jaden Young, el genio loco del K-Pop. O si prefieren, pueden pasar por mis otros casos del K-Pop que he cubierto anteriormente. Gracias por ver hasta aquí. ¡Adiós!